¡Vamos a continuar con más y con 14 votos a favor! La Comisión de Ética aprobó el informe de calificación que recomienda iniciar una investigación contra el legislador Darwin Espinosa por el supuesto uso de recursos públicos para promover la inscripción de su partido político Movimiento Regional Adelante Ancash. La investigación contra Espinosa se produce después de un reportaje que reveló que el congresista solicitó cerca de 10.000 hojas bond a la oficina del Congreso a fin de imprimir las fichas de afilación para inscribir a su partido. La Fiscalía de la Nación también le abrió investigación preliminar a Darwin Espinosa por el presunto delito de peculado de uso por este caso. Seguimos con más y tras la declaración de un colaborador eficaz quien señala...